¿Cómo te miro? Tengo tu foto en la pared, en el reloj marcan las 10 y tengo frío. ¿Dónde estarás? Por el trabajo me he quedado hasta muy tarde, me voy corriendo a buscarte, ya no me puedo esperar, con un suspiro, solo te puedo imaginar, ilusionada por llegar al paraíso. ¿Cómo estarás? Oigo la radio de camino hacia tu casa, la felicidad me abraza porque te voy a encontrar. Con tu vestidito de cóctel, tu carita encantadora y tu cuerpito angélica, ya se ven las luces del lugar, tú me llevas de la mano y se oye la orquesta al final. Bailar contigo, es la certeza de cumplir con mi destino, mi boleto para entrar al paraíso. Bailar contigo, como te miro, cuando cantas y te apartas de mi lado, o prefieres que bailemos abrazados, es comprender que eres la luz en mi camino. Si no respiro, yo no te dejo de pensar, ya nada puede separar nuestro camino. ¿Cómo estarás? Oigo la radio de camino hacia tu casa, la felicidad me abraza porque te voy a encontrar. Bailar contigo, es la certeza de cumplir con mi destino, mi boleto para entrar al paraíso. Bailar contigo, como te miro, cuando cantas y te apartas de mi lado, o prefieres que bailemos abrazados, es comprender que eres la luz en mi camino. Bailar contigo, es la certeza de cumplir con mi destino, mi boleto para entrar al paraíso. Bailar contigo, como te miro, cuando cantas y te apartas de mi lado, o prefieres que bailemos abrazados, es comprender que eres la luz en mi camino. Bailar contigo, como te miro, cuando cantas y te apartas de mi lado, o prefieres que bailemos abrazados, es comprender que eres la luz en mi casa.